La renuncia de Vicente Fox a las filas de acción nacional no significa que vaya a registrarse desbandada de panistas en Guanajuato, ya que fue una decisión muy personal la que tomó el expresidente de México al no reafiliarse al que fuera su partido durante muchos años. En un encuentro entre medios de comunicación y legisladores panistas con motivo de fin de año, el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, ratificó que esta salida, aunque es importante, no afectará el futuro del PAN en el Estado y le reconoció a Fox el haber logrado sacar al PRI de los pinos en el año 2000. El expresidente Fox ha cerrado ciclos, él tomó la determinación de cerrar el ciclo con acción nacional y qué bueno que ha sido su propia determinación. Reconocemos el trabajo que se hizo como presidente de la República, fue una parte importante y ha sido una parte importante de la historia. No podemos hablar de una desbandada porque fue voluntad propia. Respecto al programa de reafilación, Gerardo Trujillo informó que fueron superadas en un 20% las expectativas que se tenían en un principio, pues se registró excelente participación de panistas. Nosotros en Guanajuato llegamos a un 70%, un poquito más del 70%, 76% del padrón original. es un buen número, nuestra expectativa era de un 50%, pasamos un 20% de la expectativa y creo que han sido buenos números. Nosotros nos quedamos con los panistas que quieren seguir trabajando, nosotros estamos hablando de cerca de 8 mil panistas activos y cerca de 4 mil o 5 mil miembros adherentes. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.